Sí, le mandó una foto a su hija. Hola, ¿qué daño? La mató más bien que está observando. Ya, mirá, yo le digo que yo soy de la provincia de Lolo de Santa Rosa y usted tiene constancia de lo que ha pasado. Yo le conté mi versión, espero que su hijo le haya contado la versión también y el chico le fue a visitarlo, el otro muchacho, no sé, cada uno tiene su versión. En este caso, yo le digo, ¿por qué? Porque es lo que pasó. Y espero que su hijo reconozca el error que tuvo en salir corriendo y ver los carros. Eso fue algo que en la vida tuvo que pasar. Eso es cuando el destino es así. El destino, ¿vale? Sí, cuando el destino tiene que pasar, pasa. Esto es así. Mira, le venimos a dar una noticia, que no le va a poner acciones legales porque hay el reconocimiento, el señor... Mira, te comento. Para comenzar, la policía de tránsito comenzó a chantajearme, que sí que te voy a llevar preso y pocotón de historias. Entonces, comencé a llamar a uno al otro. Comencé a llamar, fue uno de los primeros que vino en el lugar de los hechos. Él está de testigo a la policía de tránsito, cuánto se le dio, para poder yo venir acá a hablar con usted y darle mi presencia conmigo y de Ariadna y contarle la verdad. Aparte de eso, ahora, para poder yo retirar el carro que vamos a poner a un abogado, el abogado son $150 para poder tramitar, para poder sacar. Ahorita, un sargento de la comisión de tránsito está ahí. Sí, en el hospital, sí. Sí, entonces, me voy a partir. Tengo que esperar, si Dios lo permite, puedo sacar el carro mañana, porque ya mañana es feriado, si no, tendré que sacarlo hasta cuando haya la oportunidad de sacarlo. Tengo que comprar el cristal para poder viajar. Tengo que comprarlo entero el cristal, porque no puede andar así. El capó está hecho pedazo, también está partido. Ahí les mandé una foto, hay que arreglarlo. Mecánico no, porque el carro prende bien, solo es cristal y lo que está. Entonces, yo quiero que ustedes, mi corazón, así como yo soy de buen corazón, quiero que ustedes me digan, ¿cómo yo los puedo ayudar? Aunque en este caso, hay que hablar en la realidad, como son los casos, el peribucado soy yo. ¿Por qué? Por una irresponsabilidad, que el chico tenía que mirar a los lados y esperar. Pero claro, me puede pasar a mí o a cualquiera. Entonces, quiero que usted me sea bien honesto de corazón. O sea, yo corriendo, bueno, verá que se tiran. Pero el que vio solo es de aquí y ya no vio el otro carro. Pero nos tiramos para el lado de acá y por eso pone la nalga, menos mal que el carro es pequeño, hubiera sido una volqueta. Se lo mataba. Se lo juro por mi mamá, que mi mamá está muerta tres años. Y se lo juro, y vea que yo tengo un presentimiento. Antes de venirme de Chones, yo soñé que mi mamá o cualquier persona me tocaron. No sé si yo me levanto y nadie en el cuarto. Pero miren cómo es el estilo. Pero venía con precaución. Si no hubiera tenido esa precaución, le di. Si no hubiera estado muerto. Cuando fue un accidente, con suerte, doña. Dale gracias a Dios y gracias a este señor. No puedo decir alegría porque ni usted ni yo estamos alegres. Aquí hemos comprado alguna receta porque... Ya, ya, ya. Espera, a ver qué te dice. O sea, doctor, yo trabajo de alegría. Estoy ahí y estuve preguntando. Gracias a Dios en la cabeza no tiene nada. Pero tiene las fracturas en el círculo. No, no tiene nada. Yo hablé con el doctor. Y ahí tiene todo el cuerpo raspado. O sea, parece que todavía de operación no sabemos porque el doctor se había bajado. Igual ellos van a estar pendientes. Y yo también voy a estar pendientes. Entonces, yo lo que en realidad necesito, verá, lo que yo en realidad necesito, es movilizarme en el vehículo. Yo tengo, yo con ella, sé viajar. Iba a Guayaquil. O ella tendría que presentarme a un restaurante y a una boutique. Y yo no, yo no. Ya perdimos ese contrato. Y el día, el día sábado tenemos que irnos a Salinas. Teníamos que irnos a Salinas donde Pelusa. También otro contrato. Anulado. ¿Y por qué? Por esta situación de lo que está pasando. Entonces, en este caso, yo soy consciente de todo lo que ha pasado. Gracias a Dios no estaba ni borracho, ni mal anochado. Porque en ese momento hasta la policía atrás estaba... No, me saqué. Sopla, tómate, soplo. Aquí está. Y vine donde usted. Vine donde usted. Yo un chico lo vi ahí. Y la misma gente me decía, este ñaño, ahí viene la policía y sácate lo que te van a llevar preso. Bueno, lo único que quiero que quede claro es que aquí todo ya está arreglado. No hay problemas para nada. No, sí me mando los cosas. Sí, ya me tengo la foto. Quiero que quede aclarado que todo queda aquí. Aquí va a quedar todo en paz porque yo también me hago cargo de la situación. Ahora yo quiero que usted me diga honestamente cómo yo le puedo ayudar. Pero yo quisiera que también en ese sentido nos ayudemos mutuamente. Aquí no hay muertos, aquí hay un herido. Pero eso es una conciencia. Claro. No, de por sí, desde ayer le ya le compró una... En la operación todavía no sabemos la clavícula porque... Yo me siento mal en el sentido que a lo mejor puede ser esto un familiar mío. Le vamos a ayudar en todo, en todo le vamos a ir, en todo. Tranquilo, le vamos a ir en todo. Se hubiera alargado y hubiera dejado todo en paz. Pero, ¿cómo señor yo me podía mover si el cristal estaba hecho pedazos? Más adelante, ni dos cuadras. Ahí lo estacionamos y llegó y lo llamamos. ¿Quién hizo? De verdad que decía que sí, que dame 500, dame 600, pendejas a 10 y medio. No, no, ñaño, pero de eso, mejor yo le decía. Y no me quería decir dónde estaba su hijo. No me quería decir, no me quería. Por él, que él preguntando y dice, vámonos acá, vámonos. Déjame ir a hablar primero, a ver cómo está la cosa. Puede que salga gente alterada y eso, mejor está así bueno. No sé, resulta que se conozca. Ahí me encontré con la señora, ahí hablamos. Y felices todos ahora, porque se está ayudando, gracias a ti y gracias a todos. Yo lo que necesito es que quiero sacar el vehículo. Y tú tienes que hablar ahí con él. Yo necesito sacar el vehículo. A ver qué te dice primero el doctor lo de la clave. Claro, eso que tiene que decir. Yo lo que necesito ahora mismo. Porque la cabeza no tiene nada, eso sí le dio la tomografía ahorita. Entonces, ahora lo que sí en sí necesito que me digan. Yo necesito sacar el vehículo. Necesito sacar el vehículo, cuna. Todos los días y de retención tengo que pagar. Tengo que pagar grúa. Aparte del abogado, son 150 dólares que el abogado me saca. Y comprar el cristal, arreglar la batería. Y eso es por qué le vuelve, le repito, por la irresponsabilidad de su hijo. No fue culpa mía. Si hubiera sido culpa mía, yo me quedo frío, me voy a estar preso. ¿Qué piensa usted, doña? ¿Qué piensa la situación? ¿Está agradecida con el caballero de que vino a dar la cara? No sé, pues sí, de verdad, como usted dice, de la culpa la tuve. Porque nosotros tampoco nos hemos estado viendo. El otro chico que había con una camiseta azul y había otro de moto, él dice, él vino por mí, vino por mí y estaba al lado. ¿Claro de qué va? ¿Presta para llamar o llamo yo en mi teléfono? No necesito llamarlo, llama, llama. Pero la gente venía, venía y después de seis años me nombraron, me mataste, me nombraron, me mataste, me nombraron, me mataste, me nombraron, me mataste. Entonces me dijeron, ándate, ¿cómo me voy a ir? Si está el carro hecho un pedazo, el carro está hecho un pedazo, ¿cómo me voy a ir? Le digo así, no me puede ir a dos metros. ¿Quiere llegar a un arreglo? ¿Quiere llegar a un arreglo? ¿Quiere que ella vaya aquí a...? No, a ningún lado. A ningún lado, no, él quiere que vino a dar la cara para dar la tranquilidad que le va a ayudar y nada más. Y que todos felices todos porque... Ustedes me conocen a mí, ustedes me conocen, aquí yo soy serio y le vamos a ayudar al chico hasta lo último que se pueda. Bueno, bendiciones a todos, chao. Aquí en Puerto Viejo, ¿no? Sí. Mi nombre es Nelson Cabrera, en Calante. Con número de 0070 40 20 81 7. ¿Ah? Un segundito, ¿qué estoy diciendo? Yo estoy aquí con la señora, madre del joven que tuvo un accidente, fue atropellado. Entonces hemos llegado a un pequeño acuerdo y un compromiso mutuamente, verbalmente. ¿Cómo caballero? Como caballero. Sabiendo la señora que la irresponsabilidad fue de su hijo y como perjudicado en gasto, mi persona. Pero eso no quiere decir que la salud está de por medio, que es lo principal de su hijo. Entonces yo llegué a un acuerdo con la señora a entregarle 150 dólares y con el compromiso que si al joven hay que operarlo o si llegan a ponerle clavos, yo igual le pienso ayudar. Entonces yo ahora en este momento le voy a hacer una entrega de 60 dólares y ayer le entregué 20 dólares, ¿no? Serían 80. Entonces, hasta más tarde que va a haber resultado del doctor que dice que le va a decir algo, yo vengo y le cancelo en su totalidad los 150 dólares. Y con el compromiso de que si llega a pasar que hay que operarlo, ponerle clavos, que esperemos que no, que si se sigue el tratamiento y un poco más de gasto, yo me comprometo. Aquí está el testigo Ariadna también. Yo también apoyo a la causa, yo me hago cargo también, yo me comprometo también. Y bueno, y que sin ningún compromiso de que acciones legales, que eso es lo que me dio su palabra señora y mis gastos aparte de los perjuicios que tengo del agua. Muy bien, muchas gracias señora por comprender y gracias a ti por comprender, porque la situación aquí está medio heavy si nos ponemos a buscar culpables. Esto es para ayudarnos mutuamente, porque Dios es grande y Dios ayuda a todos. Bueno, entonces yo el día, más tarde, igual como dice que se va a pelotear, si tú te vas también ahí, pues si ya regresamos por aquí, usted ya tendrá noticias lo que le dejó el noto. O esta noche le damos una vueltita por aquí para visitar otra vez, ¿no? Muy bien, yo voy adelantando porque lo dejé al abogado allá en fiscalía para que me adelante, yo sigo en el carro, como es feriado mañana, a ver cuándo lo saco. Yo lo que tengo miedo es que ya no quede mucho en el garaje. Gracias. Gracias.